Yo solicité un contrato para la luz, nunca me la apuesto y ahora me saben que debo 14.000 pesos. Entonces, ¿qué argumentan ellos? Que yo les debo 14.000 pesos y nunca han venido a ponerme la luz. ¿Hace qué tiempo usted le solicitó? Hace como 7 meses. ¿Y no han venido a ponerla? No, no, no han venido. Una vez vinieron y dijeron que no tenían alambre. Después volvieron que no había contador. Y ahora me saben que debo 14.000 pesos. Gracias. 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 Gracias.